Ya, trajimos a nuestra porra A ver nuestra porra No, no, no Gracias por mentir Una ché Es mi embarazo No me lo veo Una metada Yo pensé que estaba vacío Este es un cobre Diez de más pesados La de los no con el partido Los no están perdidos Quienes que han tomado el cielo Que más te puede el poder Si no se deja, no más te puede el poder Si no se deja, no más te puede el poder Quienes que chicas, me voy a poder La de los no con el título 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 Es que me había tirado